Es lo que dice que a mi me viene el arco, todo el juego a mi me pone mal Como un tío en el pecho es que la pesa, no se atendan los libros ya no hay Es lo que dice que a mi me viene el arco, todo el juego a mi me pone mal Y me viene el arco, todo el juego a mi me pone mal Y me viene el arco, todo el juego a mi me pone mal Se lo pones por a tu siempre Y se la va a llevar a ser un niño ¡Vale! ¡Vamos! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.